El cerebro evolucionó, empezó a evolucionar, más o menos 3.5 billones de años. La Tierra tiene 4.5 billones de años de existir. Empezó como un sistema multicelular, totalmente local. Medio billón de años después, las células nerviosas se juntaron y formaron grupos, núcleos y conectividad. Rodolfo Llenaz es muy colombiano, científico, muchacho curioso, que sigue siendo muchacho curioso. Rodolfo no cree en un aspecto de la ciencia, cree que la ciencia para ser real tiene que cubrir casi todos los aspectos posibles. Directamente es un profesor de la Universidad de Nueva York, donde lo quieren suficiente para que sea el primer y único university professor. A pesar de no haber nacido en Estados Unidos, lo quieren y lo respetan. Porque al fin y al cabo, los colombianos tenemos la posibilidad, como el resto de los sudamericanos, de ser tan buenos como cualquier otro. Con mi abuelo, a los cuatro años, él tenía la oficina en la casa y alguna vez uno de sus pacientes tuvo un ataque epiléptico. Yo lo vi, entonces, claro, fue increíble. Le dije, señor, ¿por qué se porta tan raro? Se botó al suelo y se movía. Y se puso, ¿por qué hizo eso? Dice, es que no quería hacer eso. Dice, ¿cómo? Si no quería hacerlo, ¿por qué lo hizo? Dice, porque tiene un problema con el cerebro. Entonces, ¿qué es el cerebro? Y entonces ahí empezó el problema, ¿no? Entonces, ah, es que aún no hizo el cerebro, ¿no? Tuve, por primera vez, un cerebro humano en mis manos. Cuando llegué a medicina, fue en 1952. Antes de eso, había ya, pues, hecho estudios en animales. Entonces tenía toda clase de cerebros en frascos y los desecaba, en fin. Realmente, el cerebro se lo había estado manoseando durante muchos años, ¿no? La neurociencia es la parte de la ciencia que estudia la anatomía y la fisiología del cerebro y sus funciones generales. Psicología, psiquiatría, neurología, su patología, además. De modo que la neurociencia abarca tanto función normal como función patológica. Entonces, el estudio total lo llamamos neurociencia. Las cuentas pendientes son tres. La naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la capacidad de sentir. Y la naturaleza va a ser muy interesante porque es molecular, porque tiene una frecuencia dada, que sigo diciendo. La frecuencia de la conciencia son 40 ciclos por segundo, esté uno viendo o soñando. El hecho de que, por primera vez, podemos ver la actividad nerviosa en tres dimensiones, en tiempo, en milisegundos. Entonces, podemos ver con el magneto en su falografía y con las técnicas que hemos desarrollado exactamente qué es lo que pasa en el cerebro cuando pensamos, cuando recordamos, en fin. Y, quizás, el tercer punto es encontrar que las posiciones funcionales del cerebro son iguales para nosotros como para los otros animales. Y, entonces, es precioso porque, de pronto, nos encontramos que no somos tan especiales como pensábamos. Mi sueño es entender la naturaleza de la cognición. Es decir, ¿eso qué quiere decir? De cómo el cerebro genera sentimientos, ideas, cómo recuerda. Es decir, cómo es que una materia, que es el cerebro, es capaz de hacer eso. Creo que es la pregunta más profunda que se puede hacer en ciencia. Y la pregunta ha sido suficientemente bien hecha para que empecemos a entender realmente de qué estamos hablando. La posibilidad funcional del cerebro es casi infinita. La importancia de esto es difícil de describir en palabras. La emoción es un estado funcional. Si uno le quita a una persona la parte del cerebro que genera emoción, no tiene emoción. Si se estimula eléctricamente, pues, le da una rabieta la cosa más increíble, o le da tristeza. En fin, todas esas cosas que pensamos que son, me decían eso, son propiedades del alma, Rodolfo. Me decían, no, son estados funcionales del cerebro. Entonces, me decían, pues, todo lo que somos, todo lo que queremos ser, todo lo que podemos ser. La educación es simplemente mala y es mala porque no se enseña con contexto. Primero que todo, hay que cambiar el sistema de enseñanza. Entonces, yo traté de inventar un nuevo sistema de enseñanza que llame cosmología. Cosmología es simplemente la reconstrucción de los grandes eventos humanos. De modo que uno entienda por qué apareció. Por qué hubo que desarrollar la matemática. Por qué hubo que desarrollar la escritura. Así se pueden diferir, pero lo contrario, pues, se olvidan. La vida es inevitable. La vida es una propiedad de la materia. El amor es casi un instinto. Si no fuera por el amor, yo creo que habría mucho menos gente. Si no nos quisiéramos, la posibilidad de la vida sería cero. El amor es una mi agenda. Alcé Adams. Gracias por ver el video.